¡Suscríbete al canal! El de ayer hubo rotaciones, hubo rotaciones, yo diría que partido con más rotaciones de la temporada Jugó Lucas en el lateral derecho en lugar de Carvajal descansando, jugó una chana lateral izquierdo Eso no por rotación, sino porque Marcelo y Mendy, ambos lesionados El centro de campo no jugó ninguno de los de la C mecánica, se ven en Igros y Modric Jugaron Valverde, Camavinga y Dani Ceballos Dani Ceballos, si no me equivoco es el primer partido que ha sido titular en la temporada Y oye, lo merecía el chaval, lo merecía el chaval Dani Ceballos Y además su centro de campo inédito, por supuesto Porque si evidentemente Ceballos no había jugado nunca de titular, no había podido coincidir con Camavinga y Valverde Arriba, jugó Asensio a la derecha, como si no hubiese participado en el encuentro Rodrigo a la izquierda, en la banda en la que juega, pie cambiado Normalmente a Rodrigo lo solemos ver en la derecha, pero bueno, con la presencia de Vinicius Tiene que jugar en esa derecha, ¿no? Pero ayer sin Vinicius, Rodrigo pudo jugar en su izquierda Y la verdad que, oye, no estuvo nada nada mal Rodrigo es arriba, Karim Benzema Que no tuvo su mejor partido La verdad que me gustó el Madrid, tío Empezó un poco despistado en defensa Sobre todo la banda de Nacho A Nacho le hicieron un destrozo al pobre Nacho, tío... Empieza a darme pereza a Nacho, eh Empieza a darme pereza a Nacho, eh Sinceramente, y de lateral, yo creo que ya no está para lateral, eh Yo creo que ya no está para lateral Necesita en Madrid un suplente de verdad de Fernan Mondi Vale, Marcelo se va este año Necesita un suplente de verdad Bien sea confiando en Miguel Gutiérrez, que para mí es la opción Bien sea recuperando a Fran García El cantenero de Madrid, que está ahora mismo en el Rayo Vallecano, ¿no? Que es una opción Que se ha comentado mucho, pero algo tiene que hacer en Madrid En ese lateral izquierdo para la próxima temporada Sea recuperar a Fran García, que no creo que fuese un traspaso muy alto O bien, eh, dándole la alternativa a Miguel Gutiérrez Como suplente de Fernan Mondi Eso por un lado El equipo empezó un poco emparado Osasuna tuvo dos claras por esa banda izquierda Una de ellas que se paseó por el área pequeña No consiguió rematar a nadie de Osasuna Y la segunda que fue El primer gol de Osasuna, que fue el gol del empate, ¿no? Eh, es verdad que Militao tampoco está bien en la jugada del gol Pero claro, es que no te pueden entrar con esa facilidad Y sacarte un centro así de fácil desde la banda Además, que lo de Chimi Ávila Es que un centro era casi un tiro Iba con una potencia de tiro Chimi Ávila reventó el balón, ¿no? Eh, para ver qué pasaba ahí Y bueno, pasó que Que consiguió marcar a Osasuna Ese fue el 1-1 Porque Madrid Empezó ganando el partido En una acción, en una falta En la que en lugar de sacar centro directo Sacaron a Ceballos Y Ceballos le puso un pase a Karim En general, ¿qué pase puso Dani Ceballos? ¿Qué partido de Dani Ceballos? Te lo decía, eh Yo quería minutos para Ceballos, tío Yo lo llevo viendo ya muchos partidos Que digo, tío Este chaval está para jugar más Dale un partido de titular, por lo menos Que demuestre cosas Pues Ceballos ayer Fue de los mejores del partido E inició esa jugada del primer gol del partido Con un centro al segundo palo Karim Benzema Este sacó el centro graso para Alaba Que lo intentó una vez Rechazó Sergio Herrera Y marcó de segundas de rebote Que no fue ni un tiro de rebote Todo el balón que la pierna entró Pero lo importante es que Madrid Se puso por delante con ese gol Después empató a Osasuna Como bien decía Y justo antes del descanso Marcó de nuevo el Real Madrid En una acción en la que Ceballos Tira un buen desmarque Dentro del área Busca el primer disparo Lo rechaza Sergio Herrera Y Asensio Que lo único que hizo en el partido fue eso Pues consiguió Rematar ese balón hacia adentro Y el Madrid se lleva 1-2 Al descanso Contra un Osasuna Que por cierto A pesar de estar perdiendo Seguía con 8 tíos en su área No sé cuál era el plan No sé cuál era el plan No sé cuál era el plan De Osasuna para puntuar Porque no Es que no lo veo Es que no sé cuál era el plan Para puntuar La verdad Pero bueno Madrid se fue ganando 1-2 al descanso Estaba haciendo un gran partido Y ya en la primera parte Se comen un penalti A nuestro querido amigo Rodrigo Góez Se comen un penalti a Rodrigo Góez En una jugada A la que Rodrigo Saca el pasado A Karim Benzema Llega tarde el defensor Y le pisa el gemelo ¿Ya Rodrigo había soltado la bola? Sí Es penalti También Bueno No se pitó No se pitó Es una jugada que Benzema Después no había desperdiciado por completo Bueno Es una jugada además parecida Al penalti Que no se le pitó A Vinicius contra Osasuna En el partido de ida Que también Vinicius había sacado el centro Y después le pisan el tobillo Y no se pitó nada Bueno Pues esa de Rodrigo ayer No se pita Y ya es costumbre Ya es costumbre No nos vamos aquí a engañar Pero sí que se pitaron Otros dos penaltis en la segunda parte Sí que se pitaron Dos penaltis en la segunda parte La verdad Dos penaltis muy claros En uno Dos provocados por Rodrigo De hecho Rodrigo ayer provoca cuatro penaltis Esa de la primera parte Que no se pita Provoca el primero que se pita Que es una jugada En la que Rodrigo va al área El Timmy Ávila Se va al suelo A intentar sacarla Y se lleva el balón con el brazo Bueno Eso es un penalti clarísimo Evidentemente Que se pitó Y que falló Que no se pita Y que falló Y que falló Karim Benzema Siguió el partido Y en otra de estas Rodrigo dentro del área Llegó Ahora mismo no recuerdo Que el jugador de Sassona llegó Pero le pegó Le pegó una patada Es que no vino a cuento La verdad Es que es un penalti también Clarísimo Que no vino a cuento No sé No sé qué intentó El jugador de Sassona Pero no Le pega un patado más A Rodrigo dentro del área Y por supuesto También fue penalti Y También lo falló Karim Benzema Lo de Benzema Con los penaltis Es algo que hay que Comentar Porque No es especialista En penaltis Karim Benzema Ha fallado Cuatro penaltis Ya esta temporada Ha fallado Ayer dos Falla contra el Celta Y falla contra el Elche Ha fallado Cuatro penaltis ¿De cuántos? Ahora ha fallado Cuatro de Cuatro de siete O algo así Yo creo Ahora mismo no tengo aquí La estadística ¿Vale? Pero yo diría Que ha fallado esta temporada Más de los que ha metido Un Madrid que venía De Cristiano Ronaldo Especialista en penaltis Y de Sergio Ramos Especialista en penaltis Se ha controlado ahora Con un Karim Benzema Que no las mete Y que Me da a mí que va a seguir tirándolas Aunque no las meta Va a seguir tirándolas No me gusta Benzema Muy bueno Es el mejor jugador de Madrid Pero tío Si no se te dan bien los penaltis Que os tiro otro tío Ayer el Madrid acaba ganando Pero tío No puedes desperdiciar Dos penaltis No puedes desperdiciar Dos penaltis Que sí Que Sergio Herrera las para Claro, sí, claro El portero también puede parártela Pero si tú tiras un penalti Perfecto Por muy bueno que sea El portero no te lo va a parar Si tú tiras un penalti A reventar A una de las esquinas De la portería No te lo va a parar el portero Va a parar Es así de simple O si tú tienes la capacidad De engañar al portero No te lo va a parar Porque a Cristiano Lo recordaréis vosotros también Muchas veces Le adivinaban a los porteros Y no la paraban Porque tiraba a reventar Cristiano Ronaldo Y acababa marcando Tiraba a reventar Pero ajustado Y así es imposible Que te lo paren Pero bueno Simplemente quería comentar eso Llegará Mbappé El año que viene Le quitará Mbappé Los penaltis a Benzema Son amigos O al menos dan esa sensación De ser amigos Kilian y Karim Si no se los quita Yo creo que al menos Sí se van a repartir Bastante los penaltis Y ahí creo que Va a ganar el equipo Porque Benzema Oye por lo que sea Pues no es especialista En penaltis tío No lo era Leo Messi En su momento No lo ha sido nunca Leo Messi No lo es Karim Benzema Tampoco Y hay muchos jugadores Que bueno Pues no se le da bien Los penaltis Oye Pues Ya está Es que no hay más No hay más Algo más que comentar Bueno sí Le hicieron otro penalti Después a Rodrigo En una jugada Que va con David García Primero le agarra del hombro Le agarra así del hombro Y le acaba pegando Un empujón Es penalti también Quizá Quizá ser más discutible Podríamos decir Pero a mí me parece Un penalti bastante claro también Porque agarra a Rodrigo del hombro Lo tiene agarrado Rodrigo del hombro Varios metros Y le acaba pegando El empujón A mí también me parece penalti Pero ese penalti Yo creo que no se pitó Porque ya había pitado dos Sinceramente Yo creo que ya había pitado dos Y dijo No, no voy a pitado un tercero Pero fue penalti ese Fue penalti Primero que no pitaron Por un pisotón en el gemelo Le hicieron ayer Cuatro penaltis A Rodrigo Góez Partidazo el suyo Para mí el mejor del partido Y bueno ¿Qué más que comentar? Pues no sé Salió Isco también al campo Jugó unos minutos A mí me habría gustado Que hubiese salido Los canteranos Que hubiese salido Un ratito Rafa Marín El central Que hubiese salido Un ratito la tasa El delantero Me habría gustado Que hubiese salido Un rato Estaba en el banquillo Sacados un rato Estaba el Madrid ganando De verdad que el 1-3 Llegué a dar el descuento Pero tío ¿Qué tenía que perder el Madrid? Si el Madrid tiene ya La Liga ganada Está a cuatro puntos El Madrid de ganar la Liga Y de hecho Para mí Que va a ganar la Liga La semana que viene Proximo fin de semana Yo creo que la Liga El Madrid la va a ganar El fin de semana que viene Este fin de semana La Liga El siguiente Yo creo que el Madrid Va a ser campeón de Liga Porque Para que el Madrid No sea campeón de Liga Bueno Para que sea campeón de Liga Mejor dicho El Barça Tendría que No ganar O a la Real O al Rayo Yo creo que el Barça No va a ganar los dos partidos Si el Barça No va a ganar los dos partidos En Madrid Podrá ser campeón de Liga Ganando al Español En la próxima jornada Veremos Chicos Qué es lo que pasa Y os dejo con las reacciones A los goles Los penaltis Y las cosas Del partido de ayer Chao Uy con baloncito de ceballos ¡Qué baloncito de ceballos! ¡Ay! ¡El centro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Dani! ¡Dani! ¡Por favor! ¡Dani! ¡Chicos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Por favor! ¡Por Carlet! ¡Todavía que ponerlo! ¡Dani! ¡Gol de... Iba a decir gol de Dani Ceballos! ¡No! ¡Gol de David Álava! ¡Centro de Dani Ceballos al segundo! ¡Palo Buscanda Benzema! ¡El centro raso! ¡Por la ventana de David Álava! ¡Salvo en primera instancia a Sergio Herrera! ¡El rechace! ¡Lóculo! ¡El austriaco! ¡0 a 1! ¡Tutu que ven a Osasuna! ¡Joder! ¡Osasuna con cuánta gente entra al área! ¡Ah! ¡Venga! ¡Gol! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué idea! ¡Pues marcado Osasuna, tío! Acaba de marcar el Madrid y me había venido aquí arriba con el centrito que había puesto Dani Ceballos y marca Budimir pues prácticamente es la jugada siguiente ¡Uy! ¡Qué centro! ¡Oy! ¡Vamos! ¡Bueno centro de Camavinga! Para la llegada de Dani Ceballos la ha sacado Sergio Herrera Ceballos mereciendo al gol de verdad y el que ha marcado es Asensio que por lo visto está en el campo ahí está el tío ¡Uno! Se marcó Asensio la correa del Madrid no se ha evitado un penalti a Rodrigo con esa en la primera parte ojo se va a romper a Rodrigo vamos a ver Rodrigo ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti del Chibiabila! que se ha ido del suelo y se ha llevado el balón se ha llevado el balón con la mano jajaja joder se ha llevado se ha llevado el balón con la mano tío a ver ¡Hala! 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 no se lo ha llevado sin querer ha cogido y le ha pegado un manatazo ¡Nada! ¡Nada! le ha pegado un manatazo ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué te dirías ¿que no te lo iba a invitar? ¡Ah! ¿Ha ido a sacarla con la mano? ¿Qué hace? ¡Vaya cagada de Chibiabila! ¡Vaya cagada de Chibiabila tú! ¡Vaya cagada! Pues nada penaltis para el Madrid no le han invitado el primero le han invitado a este Benzema Benzema ha fallado varios penaltis Benzema ha fallado varios penaltis no es el bicho no es el bicho tirando penaltis aquí viene Karim viene Karim 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 lo estoy diciendo lo estoy diciendo lo estoy diciendo Karim no es no es un buen lanzador Karim me duele decirlo pero no es un buen lanzador Karim Rodrigo se me trae a Rodrigo Rodrigo el disparo de Rodrigo tú 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 eso que ha sido que ha sido penalti se lo ha cagado sinceramente Benzema no debería tirar ni un penalti más Benzema no debería tirar ni un penalti más no es bueno tirando penaltis tío no es bueno tirando penaltis Karim 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 no debería tirar ni un penalti más venga esta venga esta hombre por fin ha marcado el Madrid joder tío ya era hora ya era hora habéis tenido 32 ocasiones ¿sabes? habéis tenido ocasiones para hacer 7 goles a Osasuna ya era hora de que me ya era hora de que se sentenciase el partido este GAME OVER 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 ¡Gracias!